Este libro, una solución que nadie comprende porque nunca somos siete, siempre somos cinco y a veces menos. Nuestra intención no es juzgar de ninguna manera al invitado ni hacerlo sentir mal, pero si se siente mal y se siente juzgado, tanto mejor. ¡Yay! Hoy con nosotros una mujer enorme, maravillosa, una actriz gigante. Julieta Jardinali está con nosotros. ¡Buenos días! ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta. ¿Usted era de Libra? Sí. ¿Sabes que una vez tuve un problema con una pareja mía de hace mucho tiempo por tu culpa? ¡No! O sea, ¿no me contesta una boludez y me tira esto? A ver qué. No nos conocíamos. Hace mucho tiempo... Bueno, hace mucho que estoy en el medio. Hace mucho tiempo atrás yo fui de invitada tuya a un programa que hacías con Rolón. Ajá. Nada, eso para que nos ubiquemos en el tiempo, nada más. Sí, sí, hace mucho tiempo. Bueno, yo... Yo tenía una pareja que era director de cine en ese momento, Alejandro Agresti, que estuvimos muchos años juntos. Y subíamos, íbamos al estreno de una película nuestra, subíamos por la escalera mecánica y vos bajabas por la otra escalera mecánica y solo hiciste esto. Libra. Me cag*** la noche. Pero... Desarmó un quilombo de donde lo conocés, porque lo conocés, porque no... Nunca me creyó que no nos conocíamos. ¿Que nos gustimos nosotros? Se arruinó el estreno. No estoy segura, no estoy segura, no estoy segura. No estoy segura. ¿Por esa palabra? Se cagó el estreno, todo mal se quería ir de la película. Un desastre. Disculpame a Agresti, no sabía que era tan sexy. ¿Qué quiera? Qué chabón inseguro, ¿eh? ¡Eh, eh! Tampoco, ¿eh? No, no, vos... ¿Qué? No, vos no, Roberto. ¿Vos sos lo más lindo que vi? ¡Ah! Bien elegido Agresti el celo que tuvo. Bien. Vamos a ver, vamos a entrar en el multiple choice. Ajá. Que quieras saber, ¿qué te enfurece más? Todo. Bueno. No, no dije que te pone histérica. Todo también. ¿Qué te enfurece? Ustedes ahora entienden. Ahora empecé a entender. ¿Qué te enfurece más? Una tabla salpicada, pelos en la bañera, uñas cortadas en la mesa de luz. Sí, es que alguien deja las... Tengo que elegir de uno a tres. Sí, siempre es eso. Sí, la que más te molesta. La que más me molesta son los pelos, después las uñas y después la tabla. Mirá vos como Libra no deja nada afuera. Nada. Nada. Por favor. Sí. Sí. ¿Qué cosas no harías ni por un millón de dólares? Pensá, porque cuando uno dice un millón de dólares es un montón de... Es mucha plata. Es mucha plata. Hoy son ocho palos y pico en el blue. Sí, pero es mucha plata, pero hay que pensar bien. Operarse con el cirujano de Raquel Mancini, depilar el pecho de Judica, recolectar del piso, sacudir y devolverle el peluquil a Silvio Soldado. No, claramente operarme con el de Mancini. Sí, era voto cantado, ¿eh? Era muy fácil, era muy fácil. El otro te lo hago, ¿qué me importa? Un poco de cera, Judica, ni lo conozco ni idea. O sea, yo por un palo verde... ¿Te imaginas con... Desfilándolo con un poco de... ¡Dale! Yo por un palo verde... ¿A vos no lo has visto? Sí, hombre, pero te lo baño. Yo por un palo verde me opero con el cirujano de Mancini y le pido la cara de Judica, no tengo ningún problema. Vamos a ver. ¿Para qué cosas crees que ya estás grande? ¿Para llorar con una telenovela? ¿Para romper la noche en un boliche? ¿Para comer una caja de bombones rodeada de peluches? Para ninguna de las tres. Muy bien. ¿Estás bien? Muy bien, chica. ¿Llorar con una telenovela puede llorar toda la vida? En diez años más lo sigo haciendo, aparte. Obvio. ¿Para romper la noche en un boliche? No sé si romper la noche en un boliche. No, romper, romper, ya no. ¿Romper la noche en un boliche? Por ahí salir un rato. Claro. Por ahí esa, esa. Pero tampoco caer en las cañitas con cuatro amigas yetosas que no tienen vida. No, tampoco. Pará. Te quedo en mi casa. No, no, para eso... Tengo límites. No, no. Cuando dicen, ¿salimos las cuatro? ¿Qué cuatro? Claro que eres... Uno empieza a hacer esas preguntas. Estado civil. ¿Te imaginás a las cuatro caminando por cañitas y decís, mmm, no? No, no. Hay cosas que hay que retirarse a tiempo. Bueno, salimos con Norma. No, Norma murió. Pasá de las cañitas a las violetas, ¿no? A ver, por favor. ¿Qué cosa no le perdonarías, perdón, nunca a un hombre? Que ronque, que no sea puntual, que no pare de hablar, que use más cremas que vos. Que no pare de hablar. Está insoportable. Está bien. Insoportable. ¿No te gusta un tipo que... Que hablan mucho, sin parar y que no escuchan? Los monologuistas. ¿Te referís a todos nosotros? Perdón. ¿Quién o alguien afuera? No me gusta. Hay alguien que te dice, sí, Julieta, contame. Me gusta. Me gusta, va a ser hombre introvertido. Ah, te gusta el timido. Es lindo el introvertido. Sí, es serioso. Sí, no sé, no sé si tanto. Una vez una amiga me dijo, a mí me encantan y me calientan los tartamudos. Oh, bueno. No me lo olvido. Mirá, pasó hace, en el año 92, no me lo olvidé nunca. Me pareció la cosa más rara, me calientan y me... Y me encantan los tartamudos. Un tipo que... Bueno. Women. ¿Con qué integrantes de farsantes se iría de joda? Chávez, Casero, Arana. En ese orden. Casero. Ah, Chávez primero. Casero. Muy bien. Por todos. Claro. Arana no. Arana salís y te quiere poner un ONG. Estás en policía. Podemos poner un ONG. No, pará, Facundo. Chávez te lleva de joda, Casero te vuelve loco y Arana te saca sangre. Arana te lleva a cruzar ancianas. Vení, vení, vamos que esto está re bueno, vení. Claro, por favor. Usted está sin trabajo. Mientras maneja recibe una llamada de Drian Suar. ¿Qué hace? Atiende y le avisa que él pagará la munta. Está manejando, ¿viste? Entonces no sabés si atender o no. Le corta y lo vuelve a llamar. ¿Yo cuando te llamo en toque? Sí. Lo ignora. Que llame más tarde. Yo soy una actriz de primera línea y ahora no lo puedo atender. Después te llamo. Bien. ¿Estás bien? No hay más lugar a ti. No es como yo. No tengo repreguntas. No es como yo. ¿Estás bien? Me gusta responder rápidamente además. Me parece que tiene que ver con el, ¿no? Con el formato. Con el formato del ping pong. Sí. No, yo aparte no repregunto porque soy bastante tímido. No, yo digo que... Yo también, pará, yo también. Digo, te llamo en un rato. Llámame, te llamo en un rato, pero andás adelantándome. No, es que... Pero es para un programa. Contame algo, contame algo. Es para un especial, es para un programa para participar. Sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Sí, no, sí, sí, no, no. Qué poca estima que tengo. Por favor. Julieta, nosotros tenemos una sección que se llama De 1 a 10. Te vamos a mostrar algunas categorías. Sabemos que vos interpretaste a Eva Perón. Así que vamos a mostrarte diferentes actrices que han interpretado el mismo rol. Y necesitamos que vos le pongas puntaje De 1 a 10 con estos números que te voy a alcanzar. ¡Oh, qué alcahueta! De 1 a 10. Y bueno, se va a ir a mi experiencia. Es una opinión, es una opinión. Bueno, dale. Vamos a la evita número 1. La vemos. Yo me divierto porque es como que la gente... ¡Uy, una evita negra! Pero ahora hay evitas por todo el mundo. ¿Por qué no una negra? Es por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, más no te alejes, te necesito. Después del Papa Negro, la peor profecía. Lorenzo, mi hijo Lorenzo tiene juguetes que apretás un botón y canta mejor. Bueno, valiente, ¿no? Bueno, valiente, ¿no? Muy valiente, Ana Má. Me parece que le voy a poner una nota... No la vi interpretarla, evita, así. No necesaria. Bueno, un acto radical, ¿eh? Alcanzó igual, claro. Pero me parece que ya pasando tantos años acá en la Argentina, podría hablar un poco mejor, así que... Porque no aprendió nuestro idioma aún un 5, claro. Es una evita poco creíble, ¿no? Sí. Ay, se me cayeron todos los números. No, por favor. ¿Me alcanzas esto? Por favor, esclama. Un asistente. Cama. Te agradezco, ¿eh? Te agradezco. Vamos a ver a la siguiente evita, a ver qué puntaje de 1 a 10 le pone Julieta. Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca. No le permito. ¿Cómo? ¿Cómo? La mejor, la mejor de todas. La mejor. Sí. Todas la recuerdan, ponlo de agua. Muy bien. Sí, sí, se lo merece. ¿Usaste el personaje de Esther Goris para inspirarte en el tuyo, tal vez? No. Ah, entonces eso es un 10 medio raro. No, sí. Ella hizo su versión, interpretó con su versión. Yo hice otra versión. Tenemos más, tenemos más evitas de 1 a 10, qué puntaje le ponemos a la siguiente. Te odores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera, era de mí. Pero no, no, no. No, no. Ah, ahí está Nacha Guevara. Yo soy su fan. Sí. ¿Sos fan de Nacha? Sí, me encanta. ¿De 1 a 10, entonces? ¡11! ¡En Natcha! ¡En Natcha! La herida de Natcha por sobre la herida de Sturgolis, entonces... Habría que haber puesto la ganamá después, ¿no? La ganamá iba después, porque si no son todos 10 al lado de la ganamá. ¡Claro! Además es una profecía tremenda, ¿no? Hay otra, hay otra herida para Julieta. Vamos a verla de 1 a 10. La verdad es que nunca me dejé a ti Durante mis días malos, mi existencia malo Hace mi promesa No mantén tu distancia La cara es igual, lo que casi me como que la evita. ¿Sí? Mirá. ¿Sí? Sí, ahí, en ese pedacito. No, yo creo que, bueno, Madonna es una gran artista, por supuesto, pero como actriz, digamos, que me costó muchísimo, ¿no? Y como cantante... Aparte se metió con lo nuestro, que eso nos ríe. Sí, ¿sabés qué? Tomá, Madonna. Tomá, Madonna. Por ti falla. Dale. Tomá, Madonna. Alguien hay que matar. Gorila. No la queremos acá. No hay lugar para todo. No, obvio que no. Sí. Ahí está. Yo a mí me dio bronca cuando se metió y dijo, voy a hacer evita en Argentina. ¿A dónde va? Le prestaron la casa al gobierno, el balcón. Y yo decía, la recta. Me agarró ni una... Así de Hillary Clinton, hacía otra cosa, viejo. Pero todavía no conocían a Namá Ferreira, por eso. Claro. Sí, fue una de las primeras. Hay más, hay más evitas, ¿eh? Más evitas. Hay más evitas, vamos a ver en la siguiente. Recojo vuestro clamoreo apoteósico, porque en mí se ha glorificado a la mujer popular. Trabajadores de Cataluña, del país todo. Adiós, España mía. ¡Epa, eh! Yo creo que está muy bien esa chica. Especialmente esa voz quebrada que tenía, pero no creo que te hacía llorar, que era esa voz así, tipo... Sí, emocionaba. Tenía como una emoción que era la que hacía llorar a toda una... Va a ir a una plaza entera. Yo me pongo así, mirá. A ver, la autocrítica es Julieta Cardinal. ¿Qué es eso? Un abanico de números. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El abanico. Un mensaje para todos los hombres que están acá adentro. Déjense hacerlos tímidos, muchachos, por favor, porque están todos los tímidos diciendo, no, yo soy tímido. Soy introvertido. Sí, yo soy... Cámara. Tiene que conocer a Cune, nuestro productor, que te va a decir, hola. Pero en este momento está escribiendo poesía. Es suave, me gusta. Sí, suave, le gusta Rubén Darío y... Rubén Darío Insúa, le gusta. Por favor, nuestro test de honestidad. Por favor, comíselo. Julieta, esta sección es un test de honestidad. Esperemos, por favor, que contestes lo más honesta posible. Resulta que está Suar grabando un videoclip con un cantante latino y usted está en el set y advierte que le está saliendo muy mal. Le pregunta, Julieta, ¿cómo salió? ¿Qué le dice? Epa. Interesante. Y sí. Está bien. Libre interpretación, podría ser. Libre interpretación. Perfecto. ¿Alguna vez fantaseó con ser actriz porno? ¿Ser actriz porno? ¿Vos seguro, Rubén? O sea, una película, una película. Perdón. Bueno, con Julieta, bueno, si está cuidada la escena, la podemos hacer. ¿Qué es una escena cuidada porno? ¿La luz está baja? Claro, el tema de la luz. Y no, no, la verdad que no, no. Pero si tenés que hacer un papel así, decís no, gracias. Si tengo que hacer un papel, si me lo hubieses preguntado hace 15 años, a lo mejor agarraba viaje porque me sentía un poco más, este... Pero eras menor de edad, así que... Sí, pero que ahora tenés que... Sí, era, tenía como 15. Acá una compañera. Hoy por hoy no. Hoy por hoy no. ¿Mojó la cama después de los 12 años? No. No, no, esa no, no iba. Bueno, puede pasar. La tengo tachada, Roberto. Está tachada. Dice, no va, Roberto. Esa no va. No, la siguiente... ¿Qué te imagino? ¿Quién la escribió? Y a quién le importa, aparte. Un error, un error. Incidente, puede pasar. Un error. La siguiente pregunta, Roberto, si me permite, es... Si usted, por ejemplo, viene por la calle y ve a un garca conocido, por lo menos un garca para usted, ve que se le cae la billetera. ¿Le avisa o sigue caminando? No, sigo caminando. Pero, ¿no la revisás? ¿No la revisás, la billetera? ¿Eh? ¿No revisás, la billetera? ¿Si se la reviso? Claro. ¿Eh? Probablemente sí. Probablemente sí. Sí, es un garca. Habría que revisar. Es un garca, ¿qué le importa? ¿Qué le importa? Sí, porque ahora no sé qué pregunta hacer. No, para cerrar, usted va a una fiesta y una conocida que no le cae nada bien ve que tiene el vestido roto y está a punto de pisarlo y quedarse prácticamente como Dios la trajo al mundo. Me acerco y se lo piso. Muy bien. Bueno, fue mucho más completo, bueno. Mucho más completo. Te la confío. Excelente. Una pregunta personal. Cuando vos, por ejemplo, ves que una, que no necesariamente es una amiga, en una fiesta una otra actriz trata de acercarse de una manera sospechosa al novio o al hombre que está con vos. ¿De qué forma, entre comillas, digamos, plantas tu territorio? ¿Paro la situación? No, plantas tu territorio de alguna forma. A la persona, al hombre que está al lado mío, le dejo la cabeza así, quemándolo. ¿Para que se vaya? Caminándonos, vamos, nos vamos, nos vamos. La verdad que no me gusta su canción. Y cuando lo bajé, nos vamos, nos vamos para la casa. Y el tipo anotando el teléfono de la otra. ¡Otro, mi amor! ¡Pero hay un teléfono! ¡Uno, cinco, cuatro! ¿Qué? ¿Qué está ahí? ¡Facebook! ¡Vengo Facebook! Porque esas son malas, esas son mujeres malas. Hay mucho de eso, aparte. Ah, no, claro. Siempre te quieren soplar así. Siempre hay alguna guacha que te quiere soplar el novio. Me voy a callar, mi amor. Yo también me voy a callar. No, no, pero yo me voy a callar más. ¡Yo más! Vamos a responder en tres segundos. Solo tienes que responder en tres segundos. O sea, menos, tal vez. Menciona una última película con la que lloró. Mi primer beso. ¡Ay, la demócula! ¿Cuánto? ¿Cuánto la viste? Yo soy fan. El otro día la pasamos. El otro día la pasamos. No, no, no. Matan con abejas todos. ¡Tarribles! Matan con abejas. A abejas nos cagan picando al pie de mi pobre querido. Yo la estaba viendo con mi hija, pero no me acordaba ese final. Escúcheme, el papa, eso se hace el copado. Yo creo que es un 30% y un 70% se hace. 70% se hace el copado. 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 Se rió del papa, a la hubiera. A la hubiera, Roberto. Por favor, no, no. Me gustó el porcentaje. Me pareció simpací. No, a mí me gusta, ¿eh? No, yo no estoy en contra del papa. Pero no sé, no sé. Hay que ver lo que hace. Es una organización muy grande. Es muy claro. ¿Qué fue lo peor al lado oscuro de trabajar en el show de Yuya? Yo fui paquita, sí. Perdón. Sí, totalmente. Ahí va. Y de pie, ¿no? Bravo. Qué chiquita. A los 13. A los 13 años. ¿Y es verdad lo que se decía de Yuya? Yo era muy inocente, no veía nada. Por eso mismo. ¿Es verdad lo que se decía de Yuya? Digo, no. Por mí no pasó. ¿Escuchaste un disco al revés? No, yo lo pasé genial. Estaba como en un mundo de fantasía. Bailaba todo el día. Estaba ahí, no sé. Para mí fue una buena experiencia. ¿Sí? También, fue Paquita. No, era espectacular. Sí, no, para mí ya lo pasé genial. ¿Fueron compañeras de Paquitas? Fuimos compañeras, sí. ¿Cómo crees que entretuvo más a los adolescentes? ¿Como Paquita del show de Yuya? ¿O pelando topless en la película Una noche con Sabrina Love? Calculo que el topless. Calculo, no lo sé. No sabría decirlo. No la vi esa película. Está muy bien. Yo... Podemos votar los años. No, hay dividido. Son distintas etapas, ¿viste? Es como los Rolling Stones de los 60 y los de los 70. No puede ser. ¿Conserva para la intimidad el traje de Paquita? No me entra, ya. No sé, bueno, pará. Te juro, ¿no? Pero, ¿cómo eras así? Era así. ¿Tallé 12? Era, tenía 13. Pero ahora sos una mujer del caso, sos un 28, ¿o no? 25. Vamos más rápido. ¿Cuántas toallas usas para ducharse? Tres. ¿Una para el pelo? Una, dos, tres. ¿Tres? ¿Cómo caminas? Me la pongo en el piso. Ah, la que pisás ahí. O sea, que el piso lo seca alguien. ¿Vio el video hot de Yuya? ¿Tiene un video hot? Sí. No lo vi. Le dan dos pasajes para conocer la luna, nada menos. Que se valen 250.000 dólares cada pasaje. ¿A quién se lleva? ¿Cuánto tarda el viaje? Ay, qué... Está bien, hay que saber. Me tengo que llevar el neceser con mi... Eso debe ya. Son bochas de toallas. Solo ella me puede preguntar cuánto tarda el viaje. Son bochas de toallas y un inchao porque tiene que llevar. ¿Tuvo alguna experiencia paranormal? ¿Experiencia paranormal? ¿Alguna especie? Un montón. Pero sí. Pero digo, sin efecto de... ¿Tuvo alguna experiencia? Sí, ¿en serio? ¿Cómo que contaba algo? Tuvo una experiencia paranormal. Una vez dormía con un novio y este novio se levanta muy... Hagamos chistes, por favor, que esto me gusta. ¿Qué? Se levanta muy exaltado y me... Y dice, la luz, la luz. Y yo me levanto y digo, ¿qué pasa? Y me levanto y veo una luz así, azul, en el cuarto, haciendo así. Adentro del cuarto. Y nos dormimos y al otro día le digo, ¿viste lo de la luz azul? Y me dijo, no quiero hablar del tema. Bien, podemos reírnos. ¡Mira! ¡Loca! Era Claudio María Domínguez el novio. Qué barro, que pasen esas cosas rarísimas. Aparte siempre pasa en el Ámsterdam, ¿viste? ¿Y de noche? No, ahí, boludo, yo, claro. Recete un trago que le salga a la perfección. O algo de comida, ¿no? También puede ser. No, trago. Es medio maricón, pero me sale muy bien. Es la caipiroska. La caipiroska. Ah, a mí me encanta la caipiroska. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Guarda que te saca la timidez. ¿Pero qué tiene, no entiendo? ¿Qué tiene maricón? No sé, porque me parece que los tragos más masculinos, que igual también son los que a mí me gustan. El campari. No sé. No, como el trago, como sin ponerle fruta, ni azúcar, como todo lo que para mí tiene un poco de azúcar y fruta, me parece que resulta un poco maricón. No juguemos, me parece que no. Campari con ayahuasca. ¿Qué tiene maricón? Y vos dices, a mí me gusta. Se corta la luz en su casa, ¿enfrenta la situación o se va inmediatamente? Se corta toda la luz en la casa. No, enfrenta la situación. ¿Qué situación hay que enfrentar? ¿Dónde carajo hay una linterna, por ejemplo? ¿En casa nunca hay una linterna? O el celular, con el celular, que tiene linterna. Vamos, somos de esta generación. Hoy ya está, la gran zola es... ¿Hasta qué edad, esto es interesante, ¿hasta qué edad queda sexy la panza en un hombre? ¿O hasta cuándo nos van a seguir mintiendo diciendo, me encanta tu pancita? ¿Hasta qué edad o a partir de qué edad? ¿Cómo quieras vos? A mí las panzas me gustan. ¿Me gusta o no te molestan? No me molestan. Ah, no me molestan. No te molestan. No me molestan. Pero prefiero una panza a una panza demasiado marcada en un hombre. Me da impresión. ¿Por qué los hombres hacen tanto ejercicio y buscan tanto la plancha de ravioles es cuando no conozco una mujer que me diga a mí me encanta musculoso? Ni una. Todos te dicen, no, a mí no me importa. ¿Vos no crees que está musculoso? No, es verdad. No, no, no. A mí por lo menos no me gusta. Después, bueno, si tocas un brazo más fortachón, que está como más durito, está bueno también. Eso sería el amante. ¿Pero qué preferís, tipo Cristian Sancho o Miguel Ángel Pierri? Pierri. Pierri, ¿viste? ¿Está panza? Bueno, pero estamos hablando de un panzón, un panzón... Prefiero. Sí. ¿Panzón bachichón? No me molesta, no me molesta. No me molesta. No me molesta la panza. ¿Un hijo de Porcel? No, está ahí. Hay un libro. Ah, me molestan otras cosas del hijo de Porcel. Claro. Te voy a hacer una pregunta que dice así. ¿Diez horas en un telo o diez horas en un spa? Por favor, no me lo contestes ahora. Te lo digo con delicadeza porque sos de Libra. ¿Ok? ¿Nos retocamos la nariz un poquito? Bueno, ya volé. La pregunta que había quedado pendiente, ¿diez horas en un telo o diez horas en un spa? Las diez horas... En el telo. ¿Todo el tiempo teniendo el acto sexual? ¿Cada cuánto? Ahora me fijo. No sé, maldita Libra, me tenés harto. ¡Dios mío! ¿A mí me pediste información? La ventana está de 40 puertas. La abrí 40 puertas, está de 200. Es como el Windows. No lo sé. Son diez horas metidas ahí adentro. Telo suena muy a telos, telos. Yo digo telos. Hotel. Es un hotel. No, puede ser un hotel. Un hermoso hotel. No, un telo. Un buen hotel. Un buen hotel. Bueno, estamos diez horas. Bueno, sí, eso. ¿Quién es? ¿Quién está diez horas haciéndolo? Nadie. Por eso, ajá. Nadie, nadie. Qué cansancio. Me imagino Libra. Ay, no, ay, no. Te equivocás, te equivocás. Te equivocás, somos de Libra. Bruto, ¿ah? Sí, sí, sí. Te voy a la última pregunta. Estás en patas. Vos, la cocina, en patas, tres de la mañana. Vas a la cocina a buscar algo. Descalza. Tic, 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 tic. Y una cucaracha. Vos y una cucaracha. Una cucaracha que ya se dice... Una cucaracha que se hizo dueña de la cocina. La cucaracha de la cocina. Hay una cucaracha que todas murieron. Y esta no murió. Esta es la, como yo siempre digo, la que vive en la heladera debajo del motor. Tiene superpoderes. Todo el tiempo está escuchando el motor. Esta es la cucaracha de las grandes. Y cuando está así... Te mira como diciendo... So. ¿Qué haces? Y la tenés ahí, muy cerca. Y vos decís... ¿Qué haces? La pregunta es... ¿Quién gana? Porque es fácil decir... Es en patas, ¿eh? Descalza la cucaracha. O vos y aparte tu oportunidad tal vez de matarla después de años que nunca la... Esa nunca se murió. Tiempo. So. ¿Por qué? Porque antes de continuar el resto de la noche. Antes de continuar el resto de la noche pensando que esa cucaracha se puede meter por abajo de la puerta y llegar a mi habitación y subirse a la cama. Prefiero tomar coraje. Pisarla. Un ratito. Pero termino con el tema. ¡Bien! Hay que empezar la cucaracha, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bien, querida! ¿Ves, Agresti, cómo te equivocaste en joderla ese día? ¿Ves que era brava? Estuvo bien. Estuvo bien. ¿Cómo se dice que estuvo bien? Sí. ¿Qué haces? Y eso es como un jurado. Ah, ok. ¿Consideramos que estuviste bien o que mentiste con gracia en varios momentos? Yo considero lo mismo. Que estuviste muy libriana flotando sobre los distintos mares, ¿no? Lo hizo muy bien. Sí, sí. ¿Cuál delfín? Tiró un acting a lo último. Dijo un ratito de... Sí, hubo momentos de tensión como Petinato fue culpa tuya. Hubo miedo. Hubo miedo en la tribuna. Hubo miedo. Para enloquecerme y que me vaya a mi casa retorcido con la cabeza. Muchas gracias, Carolina, por haber estado con nosotros. Gracias. Muy bien. ¿Qué haces ahora?